Yo vivo a pensar que yo vivo por ti, que vengo a pensar que yo vivo por ti Decir que no vivo sin ti, se me hace tan difícil en este mundo estar y me hace tanta falta Vengo a morrer, vengo a morrer, vengo a morrer Que yo vivo por ti, que lo sepa todo el mundo, que lo que por ti siento es demasiado profundo Inexplicable, ni hay palabra que lo ofrece, pasan los meses, los años y el amor se crece Agradecer yo vivo de este amor puro y sincero, no existe la hipocracia, es verdadero Y me envero todo el día dar lo mejor de mi, quien iba a pensar que yo vivo por ti Que vengo a pensar que yo vivo por ti, que vengo a decir que no vivo sin ti Se me hace tan difícil en este mundo estar y me hace tanta falta Te hablo claro, solo contigo quiero estar, en el lugar donde necesito sufrimiento y la maldad Ni la soledad, porque seremos tú y yo en un mundo de amor donde no existe el dolor Cuando te conocí, que nací nuevamente, fuiste tú que me libraste de la muerte Aunque muchos comenten que esto es mi suerte, sé que fuiste tú aunque yo no pude verte Que vengo a pensar que yo vivo por ti, que vengo a decir que no vivo sin ti Se me hace tan difícil en este mundo estar y me hace tanta falta ver tu amor real Que vengo a pensar que yo vivo por ti, que vengo a decir que no vivo sin ti Se me hace tan difícil en este mundo estar y me hace tanta falta ver tu amor real Que no vivo sin ti, que vengo a pensar, yo vivo sin ti Que vengo a pensar, yo vivo sin ti Ven a pensar, yo vivo sin ti ¡Vento ál anka, yo vivo sin ti ¡Vento ál my flavours! Wento ál my vibrations ¡Vento ál my Neither служ Vento ál may nodig En my radio llaman you Slámen in mySet El你 holdá el señor Was Sven Quick quezna vґlyn parap